Aquí la justicia llegó tarde, la iglesia llegó tarde, está una luz de esperanza probablemente, si bien, y vuelvo a decir, esto no es un motivo de alegría, pero sí creo que estamos conformes, no porque se ha llegado a un punto final, sino que probablemente porque hay un pequeño punto en el que dice desde la justicia que la iglesia debe responder, que el abuso y el encubrimiento, cultura que han tejido en la iglesia católica, no puede seguir siendo impune. Probablemente uno de los grandes ausentes de todo este proceso, salvo ahora, ha sido el Estado de Chile. El Estado de Chile de alguna manera ha tenido un gran abandono, pensemos en las víctimas del Curatato o en otras víctimas que han estado hoy en un total abandono por parte del Estado. Sin embargo, este fallo, como deja precedente, tiene el efecto de que cualquier víctima va a poder alegar contra el abusador, pero también contra la iglesia como garante. Acá lo que se le acusa a la iglesia es encubrimiento y desprotección y negligencia. Bien, escuchábamos ahí las palabras, las declaraciones de Juan Pablo Hermosilla, abogado querellante que representa a las víctimas de Fernando Caradima, expárroco de El Bosque, y también a una de las víctimas reaccionando a este fallo de la justicia que le ha ordenado a la iglesia católica que pague una millonaria indemnización compensatoria. Son 300 millones, 100 millones de pesos para cada uno y el arzobispado hoy día ha confirmado que no va a apelar a esta resolución judicial. La corte pudo establecer varios hechos. No solo que las denuncias eran conocidas por parte de la iglesia desde el año 2003, sino que además dice que la iglesia no auxilió y no prestó amparo a los demandantes, que fue negligente y que actuó con desidia, y que esto, el no haber tomado cartas en el asunto de manera pertinente cuando se conocían las denuncias, hizo que no se pudiera aliviar la carga de estas víctimas. Hay una pormenorización además de datos dentro de este fallo, hay incluso algunas alusiones a características de la personalidad de Fernando Caradima que son bien contundentes y que dan cuenta de lo que se viene diciendo hace rato, que la iglesia católica en este, y vamos a ver en cuántos otros fallos ya desde el punto de vista judicial, pero desde la información que se conoce públicamente, abandonó a las víctimas, prefirió mirar para el lado, no las protegió, y vamos a ver si se constituye ya en una arista más penal, encubrió o no delitos sexuales dentro de su iglesia. Bueno, yo creo que acá con esto se empieza a coronar, todavía falta evidentemente alguna instancia, pero es contundente este fallo de la novena sala de la corte de apelaciones de la capital, de manera unánime acogió esta demanda en contra del alzobispado de Santiago, entonces ya está despejada por un lado la arista penal, y acá es muy importante lo que está pasando en relación a las responsabilidades civiles, no solo institucionales, porque detrás de las instituciones hay personas, pero es muy importante en relación a lo que pueda pasar de aquí con una serie de otros procesos, centenares de otras demandas similares que puedan encontrar el mismo destino, esto tiene un peso muy importante para el bolsillo de la iglesia católica, puede significar su... ¿Cuánto es? Son 300 millones, pero en el fondo abre la puerta para que cientos de demandantes, cientos de abusos, sino miles, puedan llegar al mismo destino, y es lo que temía en cierta medida la iglesia católica como institución, de que en fondo esto se tradujera en un desfinanciamiento, en una quiebra ya no social, porque la iglesia católica hoy día en Chile está prácticamente quebrada socialmente, sino quiebra económica, porque no tiene ya mayores ingresos, ya nadie le está prestando, no en el sentido figurado como se suele decir, ropa ni plata. Entonces es muy importante eso como paso, esto abre la puerta a... Y lo otro... Es un miedo razonable, porque efectivamente mucha gente va a buscar ahora... Sí, por supuesto, por supuesto, no me cabe ninguna duda. Y lo otro, que no es una responsabilidad cualquiera, porque acá dice que la demandada, si la iglesia católica o los subispados, ha sido negligente en su procedencia, en términos que pueden ser calificados como propios de un encubrimiento, o sea, le atribuye participación en el delito. Autor, cómplice, encubridor. Y recordemos que acá están dos personas bien apuntadas y asediadas, digamos, en términos legales o judiciales, más bien que Ricardo Esati y Francisco Javier Arrasulis. Hace poco, hace días, se acaba de rechazar el sobreseguimiento que estaba pidiendo el ex, ahora arzobispo de Santiago, el cardenal Esati. Por lo tanto, está muy muy complicado su panorama. En fin, yo creo que eso está configurando un cuadro más o menos completo, y que sin embargo es el punto de partida de un accionar en temas civiles, de demanda civil en contra de, no solamente las personas, los sacerdotes que están involucrados, sino, insisto, contra la institución. Porque acá vemos que hay participación de una institución, una orgánica de encubrimiento. Eso como institucional, pero con personas que están de echar. Francisco Javier Arrasulis y Ricardo Esati. Eso es lo que les quería preguntar para ir afinando. La arista penal está ya fuera de la discusión. Esto es la arista civil. Esto está diciendo que no solamente cada dima es el que tiene que pagar, sino, como bien dices tú, es la institución. Ahora, tú, cuando dijiste estos grados de culpabilidad, autor, cómplice, encubridor, ¿se dice específicamente que la iglesia, que el arzobispado es encubridor? En este fallo... Lo dice como encubrimiento. Dice, mira, voy a leer un párrafo textual. Por no haber observado o ejercido correctamente su deber de vigilancia sobre el sacerdote Fernando Caraíma Fariña, configurándose en un proceder negligente que puede ser calificado como propio de un encubrimiento que dan origen a configuración de un delito civil o ilícito civil. Entonces le está diciendo que encubrió. O sea, todo ese eufemismo de... Eso leí. Le está diciendo que es un encubridor y por eso tienes que pagar. Porque ¿sabes lo que me llamaba la atención? Que sin haberle dicho que era encubridor a la iglesia, es bien rara la figura... Aquí quizás algún abogado sabrá mejor que yo que se dedique a esto, si puede pasar, pero si es que no se le pilla ningún tipo de deber de responsabilidad incumplida, de negligencia o de cubrimiento a la institución en la cual participa el culpable principal, que es Fernando Caraíma, en ese caso no estaríamos en este escenario. No necesariamente, porque muchas veces, por ejemplo, los padres tienen responsabilidad subsidiaria de los menores... Sí, lo que pasa es que puede haber una... Y sin tener participación, pero acá se le está atribuyendo una participación. Puede haber una sutileza respecto de si es que renunciaron como a su rol de vigilar y fueron negligentes, o si efectivamente hubo una orgánica, una... Mira, voy a dar una opción para encubrir. Claro, porque... Por eso que tú dices, Carla, lo están haciendo equivalente a un encubrimiento. Claro, porque dicen que la negligencia podría configurar... No es un decir, no es responsabilidad subsidiaria, insisto. O sea, acá hay actuaciones concretas. Y una de estas, por ejemplo, tiene que ver con... Y se exhibió dentro de los alegatos, como parte del proceso, digamos, de correos electrónicos entre Razzuris y Sati. Algunos de estos, por ejemplo, son del 2013-2014, y que da cuenta, ¿se acuerdan ustedes, cómo ambos operaron para que Juan Carlos Cruz, víctima de Caradima, no integrara la comisión que creó el Papa Francisco para la tutela de los menores? Sí, pues, cartas que fueron publicadas. O sea, había acciones completas. No es solamente mirar para el lado. Ahora, interesante esto, porque se esperaba entonces, porque si se está castigando a la Iglesia por no actuar, se esperaba que actuara. Por supuesto que se esperaba que actuara. Ahora, yo ahí me quedaría con las palabras del abogado Hermosilla, que habla de la deuda que tiene el Estado con las víctimas. Y aquí me parece bien pertinente el cambiar un poco la mirada. Hemos estado permanentemente apelando a que la Iglesia pida perdón, a que la Iglesia debió hacer, a que la Iglesia... Pero el Estado chileno ha permitido, a mi juicio, que la Iglesia chilena actúe como un Estado dentro de otro Estado completamente independiente. A estas alturas es lógico, lo ha dicho el fiscal Arias, lo han dicho parlamentarios, que haya una obligación de denuncia frente a la justicia ordinaria chilena. No se puede seguir pretendiendo que va a haber un cambio de conducta y un deseo de ser distinto dentro de la Iglesia, porque no lo ha habido durante años de años. El Estado chileno, a través de una ley, debe exigirle a la Iglesia que cada vez que tenga una denuncia le parezca verosímil, no le parezca verosímil, alleguen todos esos antecedentes a la justicia ordinaria, porque la Iglesia no ha dado pruebas de sancionar como corresponde, de ayudar y amparar a las víctimas como corresponde, y de ser eficaces, incluso empáticos en este tipo de casos. Hoy día la Iglesia sigue teniendo, pese a que hay una separación del Estado de la Iglesia, un tremendo poder en Chile. La Iglesia hoy día controla una gran cantidad de jardines infantiles, de colegios. Tengo aquí cifras del anuario del 2012, del propio arzobispado, de la propia Iglesia, que hacen una radiografía en el mundo. Me imagino que ahora las cifras actualizadas deberían ser más o menos similares. Dice que la Iglesia en Chile cuenta con 329 jardines infantiles, que atienden a un total de casi 28.000 alumnos, 573 colegios básicos, con un total de 208.162 alumnos, 397 colegios de enseñanza media, con 115.000 alumnos más. Hay 8.148 alumnos de institutos superiores, y así suma y sigue. Miles de niños que pertenecen a colegios católicos, y para qué decir también niños que van a las parroquias, que tienen intercambio con sacerdotes. Y a mí me parece que frente a la negligencia que ha tenido la Iglesia, el Estado chileno debe exigirle garantías. ¿Qué es lo que están sugiriendo? Que creo que debe haber una ley, no, que debe haber una ley que obligue a los sacerdotes a poner a disposición de la justicia toda denuncia que tengan. Esto no puede seguir en el secretismo del Vaticano, no puede seguir dentro de solo la justicia que se explica. Ahí se abrió una ventana con la visita de Chicluna y Compañía, y Bertomeu, y el caso de Óscar Muñoz, el canciller del Arzobispado. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque uno de los delitos no estaba prescrito. Y al haber interrupción de la prescripción en uno de los delitos, la fiscalía puede entrar hasta el fondo de la casa e investigar y ventilar todo ello, es lo que está pasando. Pero con la mayoría de los casos ya, no sé, no prescritos, porque además se busca la imprescritibilidad de los casos. Claro, pero esto es una ventana que permite investigar digamos todos los casos, pero súper tardío. Súper tardío. Súper tardío. Y ahí comparto contigo que habíamos ausencia de Estado, por lo menos en relación a la persecución de estos delitos. Yo no sé en qué quedó, recuerdo haberselo escuchado a algunos parlamentarios que iban a gestionar un proyecto de ley que obligara a la Iglesia a estar supeditada a la justicia ordinaria. Eso pasa en otros países. En España, por ejemplo, la Iglesia... ¿Está supeditada a la justicia ordinaria? No, porque la Iglesia muchas veces se niega a entregar esos antecedentes. En este caso, hemos visto una fiscalía que vaya llana, hemos visto que es un Estado reactivo, no que se le ha obligado primero solicita antecedente y no se lo entregaron. Y después cuando hubo ya cosas... Como lo podría hacer mañana la ANFP, la ANFP podría decir yo no entrego el antecedente y hay que ir a llanarlo, que es lo que corresponde cuando una organización que no es subordinada del poder civil, porque en este caso es una institución independiente, que es increíble, estoy defendiendo yo a la Iglesia, no puedo hacer esto. Mi punto es que no sé qué es lo que el Estado pudo haber hecho más allá... Una ley. Pero para qué en particular. Una ley. Te voy a poner un ejemplo. En España es ley que es obligatorio que cuando se produce un abuso sexual y llega una denuncia a la Iglesia, la Iglesia debe ponerla en manos de la justicia. Como si fuese un médico, por ejemplo, que recibe un caso cuando llega a urgencia alguien que tiene fundadas sospechas de que puede haber sido un delito. Exacto. Y lo pone a disposición de la justicia inmediatamente. Los médicos tienen el deber de denunciarlo. Bueno, los sacerdotes deberían tener el deber de denunciarlo. No lo entiendo. Y además que ahí esa transgresión quedaría mucho más clara porque aquí queda como en el aspecto de la moral y la ética. Debieron haber hecho más, debieron acoger a las víctimas, pero ahí sería un problema legal. Estaban obligados a informarlo y no lo informan. No, pero es que aquí no había una obligación legal de denunciar. Es más bien en el campo de lo moral, de lo ético, de lo humano, por último, si tú quieres. Pero debiese haber una ley que le exija a los sacerdotes que enfrentan a un abuso o lo pongan a disposición de tribunal. Mi punto es que aquí lo que el tribunal le está diciendo a la iglesia no es actuaste mal éticamente. No, había un deber que quizás no estaba en una ley, pero nosotros sí consideramos que esta negligencia es reprochable, no solamente desde el punto de esticato sino legal, sino no estarían obligados a pagar su fallo. Y ahí está el valor de este fallo y ahí está la posibilidad y el abrirle la puerta a tantos otros que yo me imagino van a empezar desde ahora ya a gestionar algún tipo de reparación y compensación por los abusos sufridos y por luego la poca empatía de la iglesia. Oye, ¿les parece si se habla un poco de de Cardoen o Cardún? ¿Cómo es? ¿Cardoen o Cardún? De las dos formas. De las dos formas. Ahí me declaro. Bueno, a raíz de esta solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo acusa a él y su industria de haber vendido armas que utilizaban circonio que es un mineral que fue obtenido según esta solicitud de manera ilegal desde Estados Unidos para fabricar las armas acá en Chile. Recordemos que era Cardoen y también la fábrica de maestranza de armas del ejército que era Famae. Recordemos que hubo una explosión en 1985 murieron 29 obreros. Cardoen en ese minuto dijo que era un sabotaje. Bueno, lo concreto es que después de décadas se concreta digamos se interpone esta solicitud de extradición lo que había antes y era sostenido por eso no puede salir del país era orden de detención internacional por Interpol y fue trending topic durante todo el día una entrevista que le hizo en 1991 Raquel Correa precisamente al empresario vamos a reproducir un poco el audio y después comentamos. ¿Usted ha pensado alguna vez un instante antes de quedarse dormido en un momento que se mira al espejo cuántas personas han muerto con bombas fabricadas por usted? Le gusta el tema morboso a usted fíjese que fíjese que yo he pensado yo estoy frente de un fabricante de armas no estoy frente de un artista de cine por eso estoy preguntando por armas por supuesto pero me parece muy morbosa su pregunta en todo caso déjeme contestarle déjeme contestarle yo creo yo creo que mucho más tiempo a mí me quita el saber que nosotros que haya gente que pretende resignarse a ser un país en su desarrollo un país pobre un país que no aprovecha sus oportunidades un país que no crece yo creo que las actitudes en esta vida deben ser definidas hay cosas que no necesariamente son como uno quisiera pero yo creo que el esfuerzo hay que colocarlo en aquello que uno puede cambiar no en lo que no puede cambiar de tal forma que las armas son una realidad no las definen o sea ya que son una realidad digamos las más mortíferas posibles no son no son no son no están prohibidas son digamos una necesidad y en esa función que existen es más o menos la misma argumentación que se le escuchó en distintas oportunidades uno no sabe si hablar de Cardú y no hablar de Raquel Correa claro o no qué buena no la manera en que lo emplaza es brillante digamos en el fondo cuando se intenta defender atacando un poco la pregunta restándole legitimidad a la pregunta ella le dice un momento no estoy hablando con un artista de cine estoy hablando con un traficante de armas un fabricante de armas y él se escuda en la legalidad de las armas y por lo tanto era un negocio lícito y válido y aspeja ahí todo a cuestionamiento moral es la oportunidad para el crecimiento del país claro 100% utilitario lo más importante no son las vidas humanas sino que el crecimiento que nosotros podemos reportar de esas eventuales muertes eso es lo que está diciendo habló Carlos Cardú con la segunda o Cardún como le gusta a muchos pero antes hagamos un poco de historia él se especializó en el tema metalúrgico se graduó como técnico metalúrgico en la Universidad Técnica del Estado y posteriormente hizo la carrera en Ingeniería Civil en la Chile se doctoró en Metalurgia también es piloto de la Fuerza Aérea tiene un rango ahí de sosteniente de reserva reserva aérea y su primer negocio consistía en comprar un avión de carga y se encuentra ahí la historia con Carlos Cardú con el conflicto Irán-Irak Irak aliado de Estados Unidos Estados Unidos tenía muchos palos blancos muchos testaferros que le vendían armas a Saddam Hussein frente a su enemigo histórico recordemos que se acababa de caer el régimen del Chad de Irán aliado de Estados Unidos y se cambia por el régimen del Ayatola y el Estado Islámico en fin ese es más o menos el origen de oportunidad de negocio entonces cambia el avión de carga por la fabricación de las bombas de racimo a diferencia de la guerra quirúrgica que como se conoció la guerra del golfo por ejemplo entre comillas también estos arrasan con todo civiles militares animales todo lo que haya digamos en una considerable varios metros a la redonda kilómetros cuadrados y recordábamos este episodio que ocurrió en el 85 en enero en el 85 donde hubo una explosión ahí en la fábrica ¿de cuándo la entrevista que escuchamos? esta es del 91 o sea cercana todavía estaba en la memoria colectiva esa explosión y hoy día era un protegido de Pinochet yo quería entrar ahí porque al parecer Cardoen o Cardón es un protegido de casi todos tiene muy buena amiga con todo el mundo tiene muy buenas redes ha habido claro es un copia repartida para todos claro como reparte para todos compra lealtad con Ricardo Lago de campaña en fin tiene muy buena relación con todos los políticos apoyó a Frey para su campaña en el 2010 pero después se plegó y se alegró por el triunfo de Piñera cuando Michelle Bachelet como presidenta fue a la zona alguna vez como hoy día recuerda parte de la prensa brindó con ella estuvo o sea tiene muy buenas redes estaba leyendo que entre el 98 y el 2017 la cancillería chilena ha enviado 8 notas o notas diplomáticas a Estados Unidos con motivo de la situación de Carlos Cardoen tratando de que en el fondo se sanje y que él pueda estar tranquilo claro que es lo que acusa Estados Unidos de que en el fondo él sacó ilegalmente circonio y lo trajo para fabricar estas bombas de racimo que eran más baratas que la competencia entonces le ganó a perros grandes ¿y de cuándo este episodio? ¿cuál? el episodio del circonio robado no sé ni qué diablo esto fue del 93 cuando o sea desde el 93 que Estados Unidos está tras sus pasos con una con una orden de captura internacional pero no con una solicitud de extradición como ahora entonces lo que lo que alega es que Cardoen dice extemporáneo estoy totalmente dispuesto a ir incluso a Estados Unidos para defenderme la pelea entregar mi argumento porque el argumento de él es que en el fondo esto fue con la venia de Estados Unidos para combatir a Irán ese es como su argumento pero esto es bajo cuerdas o no hay nada que lo acredite lo que está acreditado es que se sacó circonio se fabricaron las bombas de racismo y después se vendieron al régimen de Saddam Hussein ¿qué han estado todos estos años con prohibición de salir de Chile? no puede salir no ha podido salir porque si salía lo podían capturar está radicado en Santa Cruz ahí en en su línea él armó un museo también en Santa Cruz con todas las cosas que pudo recopilar de la zona no, un museo bien nutrido bien bueno para el estándar chileno es un súper buen museo sí oye bueno tiene ahí su viña tiene su hotel tiene su observatorio ¿qué pasó con toda esa industria? perdóneme la ignorancia ¿pero qué pasó con esa industria? ¿qué pasó con Famae? se acabó no, Famae sigue la otra se acabó la guerra no, no pero la industria del armamento nacional llamémosle así ¿eso sigue funcionando en otras manos? la doña no tenía nada que ver no, claro él era asociado con entiendo ¿qué pasó con Famae? ¡Gracias!